Tranquilo ¿En qué estabas pensando? Dime, ¿en serio pensaste que era una buena idea? ¿Pensaste en lo que hubiera pasado si llamaba a la policía? ¿Lo pensaste? Erwin, ya amigo Mirza, ¿eres estúpido? Olvídate del plan ¿Qué haríamos si te hubiera pasado algo? ¿Crees que me importaría el plan si te pasa algo? Erwin, ya Cálmate un poco Dime si me equivoco Solo dilo, di si estoy mintiendo Digan si estoy mintiendo Fue un error Me olvidé de todo por un momento No pensé en las consecuencias y solo lo hice, disculpen Sé que fue una tontería Pero no pensé en eso en ese momento, Erwin Ven aquí, amigo Ya, ya No voy a llorar No lo convirtamos en un drama Bien, ¿ahora qué es lo que procede? Por favor, no me digas que nada Porque estoy más enojado con ese idiota Ya no regresaré al restaurante Sabemos que su problema es Naz Dejará de molestarnos Si no regreso ahí Mirad Dijiste que el comité iba a venir al restaurante mañana Para ese concurso ¿No estarás para eso? ¿Qué estás haciendo, amigo? ¿Estás tratando de matarnos? Escucha No me hagas atarte a ese árbol Y dejarte ahí para que no te escapes de nuevo Eres como un gato Ya, ya No me avergüences más Perdóname, Firat No digas eso, amigo Recuerda algo No hay nada más importante que mi familia para mí ¿Qué hay de ese falso doctor, Firat? ¿A poco todo el plan falló por mi culpa? No te preocupes por él Ya veré cómo arreglarlo Pero prométeme una cosa No hagas locuras tú solo Como entregarte a la policía, ¿sí? Naz Andando Antes de que la señora Sultán se enoje Vamos Gulendam Deja de ver tu teléfono Y vuelve al trabajo, niña Sí, Sultán Te vas a lastimar con eso Ay, no digas eso Me asustas Ay Firat ¿No tenías una competencia o algo así hoy? ¿Qué haces aquí? Seguro que pasó algo Puedo verlo en su cara Hijo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime Nada No volveré a ese restaurante Estaré aquí a partir de hoy Obviamente hay una historia muy triste detrás de esto ¿Qué pasó, Firat? ¿Esa chica rica te despidió? Oye, Juli ¿Qué pasó? Sebi Corre, ve a la panadería y compra pan y pasta para la noche Mirza Ergin Vayan al carnicero a recoger mis pedidos Vayan Gulendam Vuelve al trabajo Deprisa, ¿quieres? Sí, sultán ¿Qué pasa, hijo? Por favor, dime qué te está preocupando Todo está bien, tía Ya te lo dije Ya no volveré ¿Qué pasó? Me ¿Qué pasa? Gracias por ver el video Que traiga suerte y abundancia a su restaurante Mira, así Te mostraré Ahora más rápido No lo pienses, solo confía En que todo esto te saldrá Ya eres el chef de nuevo Y me estás enseñando ¿Qué hace chef? Viendo la consistencia Si se queda en la nariz, entonces está bien ¿Dentro? No te vayas Todavía no terminamos No te vayas No te vayas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Firat. Nirsa, voy a salir a tomar aire. Cuida la caja. Pobre Firat, ¿en cuántos problemas te he metido? Está bien, amigo. Lo hecho está. Deja de culparte. ¿Qué acaso no viste su cara? Si no hubiera hecho eso, Firat estaría ahora mismo convenciendo a ese comité y dándolo mejor de sí. Pero si actúas así, eso perjudicará aún más a Firat. Es por eso que tenemos que ayudarlo ahora y encontrar una solución para nuestro problema juntos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Anda. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ¿Hola? ¿Quién? ¿Y por qué me llamas? Está bien. Ya voy.